Cuando uno viaja por el mundo, encuentra siempre una brasa por las calles con unos palitos asándose. En el Perú tenemos los anticuchos. Dos tazas de ají panca o ají seco licuado, más una cucharada de ajo molido, una buena pizca de comino, porción generosa también de pimienta, una pizquita de orégano, una porción de sal, un buen vinagre que le va a dar todo el punto. Movemos bien, un chorrito de aceite y estamos listos. Este es el más llenado, facilísimo, ¿no? Tenemos aquí los de corazón de vaca. Hay que limpiar bien el corazón de cualquier nervio, de cualquier grasita, de cualquier fibra. Dejamos los lomos gruesitos para cocinarlos. Tenemos unos que a mí me gustan, que son de corazones de pollo. Tenemos de pierna de pollo sin piel, es de solomillo de res. Tenemos también otros que son panceta de cerdo, que tiene que estar cocida. Y si quieren de mar, pueden usar cualquier pescado que aguante la parrilla, que aguante la brasa. Y también pueden usar pulpo, que tiene que estar cocido. Lo que varía son los tipos de cocción. Los tiempos de cocción, la temperatura del fuego. Procedemos a simplemente bañar con nuestro aderezo y dejarlo una horita macerando en este jugo delicioso. La brasa tiene dos puntos, una fuerte y una suave. En la fuerte vamos a echar los que se cocina más rápido y en la suave los que hay que tener una cierta paciencia para su cocción. En la fuerte, sin duda, los anticuchos de corazón, los de corazón de pollo, los de panceta que ya está cocida, los de lomo, los de pescado, en este caso es bonito. Y al otro lado, los de fuego lento. Queremos que la piel esté crujiente en el de pulpo y el de pierna de pollo, que es el que más demora. De espárragos, que se hacen bien tranquilamente, están crudos. Siguiente paso. Vamos vigilando los anticuchos y vamos mojando durante toda la cocción. ¿Para qué? Para que vayan ahumando a los de cocción lenta al final solamente. Mientras cocinamos, vamos acomodando nuestro plato, una versión muy criolla. Vamos a ir sacando los que ya están, doradito, en su punto, de corazón rojito. Muy importante, el sal. Si quieren por ahí reforzar el sabor, le pueden echar un poquito de ajo con perigil y aceite. Al de panceta, por ejemplo, al de pollo le va muy bien, al de pulpo también le va muy bien. Y al resto lo dejan natural y los acompañamos, como siempre en el Perú, con unas papitas doradas. Y solemos acompañar con dos tipos de salsa. Una cremosa, que viene a ser esta, que es licuar ajíes, chiles, guindillas, con ajo, pimienta, comino, un poquito de cebolla, perejil, culantro, huacatay, punto de limón, punto de vinagre. O la otra, licuar directamente los ajíes, los chiles, las guindillas, simplemente con un poco de aceite, un poco de limón, cebolleta, cebolla china, cebolla roja, sal, pimienta, limón, ajo molido, comino. ¡Punto!